Buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a que siga el show, programa que llegó para que usted se olvide de que hay que pagar la luz, de que hay que pagar el colegio, de que se le fue el gas, no, 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 a partir de ahora usted va a botar el estrés, usted va a botar el aburrimiento porque aquí comienza que siga el show. ¿Por qué la vida me trata sin vida? ¿Pero ese Bebeto? Sí, y no ha pedido un trago, no, 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 algo le tiene que estar pasando, Bebeto, Bebeto, pero tengo rato mirándote ahí y ni siquiera has pedido un trago, es que no me interesa tomar alcohol, es que he perdido la fuerza, no tengo ánimo para nada, la fuerza se me ha ido por completo, completo calquilero, yo tengo una solución de eso, claro, claro, a ver, te escucho, lo primero que tú mueves una pared, tú estás loco, claro, pero mejor me veo cinco puertos de romo y veo que la pared se mueve sola, ¿Qué sigue el show? Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Goyo Goyito y estas son las noticias heavy. Una mujer gorda se prendió fuego ella misma, disque para quemar grasa. Continuamos con las noticias, un hombre era tan bruto que se miró en un espejo y se iba a matar en defensa propia. Continuamos con las noticias heavy. Agricultores de San Juan de la Maguana aseguran que sembrar maíz en este tiempo hay que tener grano. Continuamos con las noticias, varios estudios revelan que si el papa cae de un quinto piso, entonces se convertiría en un puré de papa. Continuamos con las noticias, Sandra Berrocar usa los pantis negro y Jenny blanco. Y un hombre es tan bruto que le puso Braiser a la boca de su estómago. Bien, yo soy Goyo Goyito y estas fueron las noticias heavy. ¡Engánchalo! ¡Ale hoy! ¡Pauli! Esto pasó un día como hoy. Mamá estaba cocinando y papá le sacó un pedazo de carne del caldero a mamá. Como la carne estaba caliente, papá se fue haciendo malabares con la carne, hasta que la carne cayó al suelo. Un perro que tiene el vecino vio la situación y le brincó encima a la carne. Cuando papá vio eso, se la fue a la trompada con el perro. El perro le da a papá y papá le daba al perro. El perro le da a papá y papá le daba al perro. De repente se la fueron a la moldilla, el perro y papá. Y de buenas a primeras murió de rabia. No papá, sino el perro, porque la rabia la tenía papá, porque el perro le comió la carne. Seguimos. En el mar, la vida es un tutti frutti. ¡Ey! ¡Cantillero! ¡Cantillero! Dígame, señora, ¿qué le podemos servir? ¿Usted me permite con mi decencia que me caracteriza una pregunta bien preguntada? Pero claro, claro, siempre y cuando se ha beneficiado por el negocio, lo que usted diga. Bien, le voy a hacer una sugerencia bien sugerenciada para que usted me sugiera lo que yo le voy a sugerir. Dígame, dígame. Pues le recomiendo que toda esa bebida que usted tiene ahí, la tire para el mar. No, no, no. Yo estoy sorprendido. Estoy sorprendido. Se metió Cristiano usted. No, es que ahora soy buzo. Que sigue el show. Bien, nosotros continuamos en Que sigue el show. Ahora con este segmento que se llama Como si fuera en la radio. Aquí vamos a poner un tema. Como hacen en la emisora de radio. Y lo vamos a debatir aquí. Por ejemplo, ¿qué usted cree, colega? Está muy interesante, está muy interesante el tema que vamos a tratar hoy aquí en Que sigue el show, como si fuera en la radio. Si usted tiene el tema en la mano, vamos a darle arriba. ¿Qué usted cree, señorita? Vamos a ver de qué se va a hacer. Le vamos a dar. Vamos a hablar del tema. Hoy yo quiero que nosotros hablemos de la mujer interesada o la mujer que te quiere por amor. La mujer que te quiere por amor o la que te quiere por interés. Por ejemplo, ¿cómo usted se da cuenta cuando una mujer lo quiere por amor o lo quiere por interés? ¿Cómo usted se da cuenta, colega? Vamos a ver. Esto está fácil, esto está fácil. ¿Fácil? Sí, está fácil, sí. Oye, lo que me diga para yo saber y anotando. ¿Tenemos una mujer aquí? Claro, así yo voy anotando y veo la parte que está mal y la que está bien. La mujer interesada. Ajá. ¿Te conoce hoy? Sí. Dame tu ping, dame tu WhatsApp. Bien. Perfecto. A los dos minutos te tira. Ajá. No, pero que debes como de esperar un tiempito, como coge confianza. Además es más cómodo ahora por el ping y decirle, dime por el mensajito y se coloniza la tarjeta. Mira, el problema es que la mujer interesada ahora mismo, ¿te conocen hoy, verdad, colega? Sí. Y al otro día te dan un listado más grande que la que te dan en el colegio de tus hijos. Sí, pero eso es para compromisos de la casa. Sí, pero que yo he oído lo que digo, es que si tú me estás conociendo, debes de aprender a cogerme confianza primero. Claro. No tirarme así de una vez. Porque, ok, yo estoy esperando el yaguazo, como dicen. Entonces, ¿cuándo? Pero está rápido, porque el hombre se manda. Porque hay un tiempo para eso. ¿Hay un tiempo? Hay un tiempo, hay un tiempo. ¿Por qué que el hombre se manda? Pero ella va a marcar un terreno, al paso. Por ejemplo, ¿cómo? Coche, me hace falta una blusa. Yo vi una en una tienda, pero... La va dejando caer. Claro. No así directamente, exactamente. Entonces, ¿para dar un beso a una mujer le hay que esperar mucho tiempo entonces? No, a veces que dura tres meses. No, ahora no. A veces que dura tres meses. No, ese beso hay que comprarlo. Digo, ese beso. No, pero que ganárselo entonces, que ganárselo. No, y depende. No, y depende de donde el hombre pide ese beso, porque si es una discoteca bajo trago. No, primero un beso en la boca para ella. La boca primero. En el primero que esté el peligro. Así uno sabe, ¿verdad? O no te va el terreno. Miren, 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 miren. Yo soy de lo que pienso. Atención, mujeres. Y a usted, que mujer que está aquí. Sí, claro. Lo primero es que usted debe de estudiar su presa. Si usted sabe que su presa tiene, trabájelo. Denle un par de semanas, que el hombre se acostumbra. Que el hombre diga, miércoles, esa tipa sí es heavy. Tengo tres semanas con ella y no me ha pedido nada. El hombre se manifiesta solo. De una vez, de una vez. Se manifiesta solo. Sí, pero que este tiempo no se puede perder tanto. Porque es que entonces los compromisos se alargan. Miren, miren. El dinero se alarga. Todo se alarga. Es mejor ir al terreno y hacerlo breve. Bueno, yo soy de los que pienso lo contrario. Olega, ¿qué usted cree? Oye, con lo contigo. Oye, con lo contigo. Suena así, ¿no? Ok. Es que ahora no se puede perder tanto tiempo. Porque, miren, el tiempo va rápido. Los días va rápido. Todo va rápido. Entonces hay que hacer algo. Bueno, yo como hombre, yo como hombre le digo. Yo, yo como hombre. Yo conozco un hombre de hoy y mañana se me tira. Yo le saco los pies. Porque ahora mismo, ahora mismo, oiga bien. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Los hombres no están dando. No, porque se parió el hombre. Hasta a mi pavor el hombre. No, porque ahora mismo. Ya dejemos dos mujeres que... Perdón, ahora mismo, ahora mismo, los hombres no están dando. Ya ni siquiera ni que los viejos. Porque hay mujeres que se tiran a casar ni que viejos. Ya ni los viejos están dando. Eso era antes. Cuando se tiraban, ni que... Ya voy para la playa y voy a conseguir una viejita. Ya nadie está a pen. No, eso sí. Ya nadie está a pen. Eso sí. Entonces, vamos, vamos, vamos a cuidar. Vamos a cuidar. ¿Cómo usted se sigue dando cuenta que una mujer lo quiere por amor o por interés? Bueno, atención, hombres dominicanos. No se metan con una banquera. Sí. ¿De las que venden el número? De las que venden el número. ¿Son por interés? Chacho. El hombre que se metió con una banquera, no pega un palo más. Pero así es mejor para que te enseñe los números. No, no, ¿por qué pasa? La mujer que es un banquera, el hombre que le hace coro, va un día. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque siempre te voy a llamar a mí, me faltan tantos cuadros, me pasó un número. Sí, pero yo diría que es mejor que es una banquera. La banquera te puedo pagar y así tú te tienes algo. No, yo sé lo que digo, que el hombre que está con una banquera y se sacó un palo, ese puño, porque ahí mismo se va a quedar en la banquera. Porque ahí le va a tirar los problemitas que tiene de una vez. Bueno, nosotros vamos a una pausa, no. Nosotros vamos a ver qué opina la gente, ¿verdad que sí? Claro. Vamos a ver qué opina la gente. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, pero yo creo que llamo una mujer, una mujer, porque lo que han llamado son hombres. Tenemos una, tenemos una. Tenemos una. Dale. Dale. Aló, buenas. Mujeres, no tomo por interés. Tú ves, esa me está dando la razón, esa está conmigo. Además, los hombres están para... Claro, espérate, espérate, mi amor, mi amor, espérate. Claro, claro que los hombres son para resolver los problemas de las mujeres, pero conociéndose hoy y ya mañana tirándose. Es para mantener la relación. No, no puñas tú, hombre. No puñas tú. Nosotros continuamos con Que Siga el Show. Y esto fue Como Si Fuera en la Radio. Que Siga el Show. Todo está perfecto. Poner la caja fuerte detrás de ese cuadro, nadie se va a la cuenta que ahí está todo el dinero, todos los documentos de esta empresa. Óyeme, yo soy un genio. Bueno, yo tengo aquí un viaje de año en esta empresa y nunca he echado para adelante. Así que, ¿por qué los amigos míos me invitan a beber? Y ellos son los que ponen, y yo lambiendo. Ya está bueno, ya está bueno. Ellos se merecen que yo gaste. Ellos se merecen. Yo voy a comprar un chelito de ahí. Ahorita lo invito a ver y nos damos esa juma. Y el jefe, se promo. Déjame ver si le pego. Ahí, ahí, ahí. ¡Cáquete! Cayó uno ahí. Acá. Dos. Trece a la derecha. Quince a la izquierda. No, no cayó. Ocho para atrás. Uno para un lado, el otro para un lado. Caja el gol en el medio. ¡Sua! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Ahí, ahí está cayendo. Ahí sí. Ajá. Ya. ¡Ay! 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 Abrío, abrí. Euclides. ¿Qué usted está haciendo? Eh, bueno. No me gaguee y dígame la verdad. ¿Qué usted está haciendo? Bueno, jefe, ya usted me vio manoseando la caja fuerte. Estaba robando. Esto conlleva que usted hay que cancelarlo, pero ya. Sí, me lo merezco. Me lo merezco. Porque lo hice con una buena intención. Me voy a ir con la frente en alto. ¡Ja, ja, ja! La gente me preguntará por qué te cancelaron. Y yo le diré fue por tal motivo y me aplaudirán. Y yo saldré con un héroe. ¡Ja, ja, ja! ¿Y cuál fue el bendito motivo eso? Mi madre. ¿Y su madre qué? Hay que operar la pasada mañana. Y se necesita un dinero demasiado grande. ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja, ja! Pero tranquilo. Y no tengo ni un solo centavo. Y de la única manera que pude conseguirlo fue abriendo la caja. Tranquilo. Tranquilo que esta empresa no lo va a dejar a usted solo. Esa encrucijada que se le avecina. No, bótenme. Iba a robarle, señor. Iba a robarle, señor. Nunca. Pero usted le dio pedirle prestado a la empresa. Usted sabe que esta es una empresa muy buena y que apoya a los empleados. Sentí miedo, jefe. Sentí miedo. Bueno, 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 bueno. Pero ya, ya. Dejémoslo de melodrama y de cosas. Y coja lo que necesita de la caja fuerte. Y espero que su madre... ¿De verdad, jefe? ¿De verdad? ¿De verdad? Oh, mi Dios, cuánto se lo agradezco, jefe. Gracias, jefe. Bien, bien. Ya usted sabe. Ya, ya, ya. Coja lo que necesita. Y que su madre salga bien. Ay, ay, ay. ¿Cómo era? Ya, a ver. ¿Qué? 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 ¿Euclides de nuevo? ¿Me puede explicar? Bueno, jefe. La operación salió un éxito. Ahora hay que buscar los cuartos y las recetas. Que sigue el show. Nosotros hemos llegado a la parte final de este programa. Pero no sin antes decirles que el próximo fin de semana estaremos con todos ustedes con un montón de humor. Para que usted la pase súper bien en La Paz del Hogar. Bye, bye. Y hasta la próxima semana. Aplausos. 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 ¡Gracias!